Hola a todos, buenas tardes Bueno, pues hoy vengo con la segunda parte del vídeo de chollazos de Druni Y os voy a poner algunas cositas de Primapris que también compré Que también son auténticos chollazos Porque ya sabéis que Primapris son urles de marcas Y os lo voy a enseñar por aquí a que tengáis Primapris Y si no sabéis que esto está en Primor, ¿vale? Bueno, pues antes de todo, como siempre Bueno, una cosa que os tengo que decir Con este vídeo, ¿no? Con el vídeo siguiente que os ponga Va a ser el concurso, ¿vale? Les voy a decir al inicio para que os enteréis todas Este seguramente lo ponga el lunes o el martes, ¿vale? Pues al próximo vídeo, con los comentarios del próximo vídeo de este, no Del próximo, ¿vale? Va a ser el concurso Entonces, seguramente este sea el lunes o el martes Y sacaré otro el miércoles Para, o el jueves, para el viernes Ya saldrá el ganador de la cesta Me explico, o sea, con este no Es con el siguiente Con el siguiente vídeo, todos los comentarios Es uno con un comentario por persona que vayáis a participar Es un comentario y al siguiente saldrá el resultado del sorteo, ¿vale? Bueno, esto para que lo tengáis en cuenta Yo lo diré en el vídeo que vaya a ser de todas formas Lo voy a decir, pero lo digo en este vídeo Para que lo sepáis con antelación Bueno, antes de todo, deciros que si pasáis por el canal y os gusta Bueno, daros la bienvenida, chicas Antes de todo, daros la bienvenida a todos vosotras por estar ahí Y a todos vosotros Y a todos los suscriptores Y a los nuevos suscriptores Y deciros que si pasáis por el canal y tal ¿Qué canal? Pues muy sencillo ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues suscribirte ¿Suscribirte qué? Gratis Y darle a la campanita para que YouTube te avise De todos estos vídeos que yo voy subiendo Y si no me conocéis Y paséis por el canal Mi nombre es Lola Y este canal, que es vuestro canal Se llama De Todo Un Poco Pues comenzamos Bueno, chicas Ya os digo que con este no va a ser el sorteo Van a ser con los comentarios del próximo vídeo ¿Vale? Con ese haré el sorteo Y saldrá para el viernes ¿De acuerdo? El ganador o la ganadora O quien la haya tocado Canales abiertos ¿Para qué? Para comprobar Que efectivamente Es suscriptor o suscriptora ¿De acuerdo? Bueno, pues yo No voy a insistir más Porque todo está puesto ya en un vídeo Os remito a él Si queréis ver todas las bases Y todo lo que necesitéis para participar Bueno Pues voy a comenzar Con el vídeo de hoy Que es la continuación del vídeo anterior Que son las cositas que compré En Truni y en Primapris Bueno, no me he pintado los labios Y os diréis, no, no me los he pintado Porque voy a probar este Que me costó, sabéis Junto con Con el esmalte de uñas Y con la paletita Que fue la paletita Y fue de Magic Studio Era el La marca Una marca low cost Que fue lo que compré la vez pasada Bueno, la próxima vez me pondré En las uñas Llevo el de Mercadona El de la última colección El azul de Mercadona Lo llevaba en el vídeo anterior Y lo llevo en este, ¿vale? El de la colección De Para tratar las uñas, ¿vale? Que salió El forte Llevo este, ¿vale? Este es el que llevo puesto Hoy en las uñas Por eso no me he puesto El otro rosita Que Cogí Junto con este A ver Si veo donde está Que no veo donde está Pero es que como tengo tantos Pues chicas Me es un poquito difícil Localizar donde lo he puesto Mirad, aquí está, ¿vale? Es este Que no me lo he puesto Me lo pondré en el próximo, ¿vale? Para que me lo veáis Y este es el que os he enseñado De Mercadona Esta era la de la paletita Bueno, pues vamos a probar este, ¿vale? Y ahora ya empiezo Con todo Toda la novedad que tenemos Entonces Ahí Mira chicas Esta es así, tal cual Es un gloss ¡Hala! ¿Veis? Veis un poquito Mira, queda muy bonito Queda muy, muy bonito Voy a quitar Un poquito de De exceso Que me he hecho una gotina arriba Que no me debería haber hecho Pero bueno Voy a quitarme el exceso Y Voy a continuar Es muy bonito el color Como veis Vamos a ver lo que dura Durante el El entreacto No es pegajoso, ¿eh? Os dije que no sabía Si iba a ser pegajoso No lo es Ha quedado ¿Veis? Creo que ha quedado bastante bonito Muy jugoso Es Este que venía En el caramelito De Magic Studio ¿Vale? Vamos a ver lo que dura Voy a tenerlo puesto Todo el Todo el vídeo Y creo que es bastante bonito Con un poquito Mira como me he puesto Hombre, vamos a ver Luego lo vamos a comprobar Pero claro Este es para tenerlo en casa O llevarlo, por ejemplo Pues no sé A un restaurante O algún sitio Para irse mascarilla Porque este Por supuesto Es un gloss con color Pero es un color bastante potente Nada pegajoso Nada, nada pegajoso Pero es bastante potente Es un gloss potente Y creo que queda Bastante bonito Me ha gustado Pero no creo que aguanto Una mascarilla Tiene bastante Aunque es pequeñito Con muy poquito Va Bueno Pues el próximo día Me pintaré Con el esmalte Que yo creo que es muy parecido Es muy bonito también Ya lo veis También de Magic Studio Y este fue Lo saqué en el vídeo anterior ¿Vale? Y os dije Alguna que lo probaría En este Bueno Pues voy a continuar Con las cosas De Druni ¿Vale? Vamos a acabar con Druni Y después ya os enseño Lo que he comprado En Primapris ¿Vale? Veréis Pues en Druni Vamos a ver Vamos a coger Los Lo que son Los papelitos estos Que nos dan Este de Primapris Y este Es el de Druni Para ver Lo que ha ido costando ¿Vale? Entonces Que este De Druni Que yo os voy a enseñar ahora Este Estaba En ofertas Flash ¿Vale? Entonces estaba Pues a un eurito Más barato Pero es un eurito Es un eurón Este costaba A 5 Con 99 Y se me quedó A 4 Con 99 Son las ofertas Flash Que ponen Que bueno De lo que vi por allí Fue de lo que más me gustó Me quedan dos cosas Esto me fue de Druni Bueno Pues os enseño Que viene tal Conforme Si fuera un donus ¿Veis? En su Estos son los colores Que trae Estos son los colores De la paleta Es una paleta Es de Revolution ¿Vale? Es de Revolution Y se abre como si fuera Es que es una pupada Como si fuera un donus Bueno Pues vamos a abrirlo Vamos a verlo Y es un Una paleta De maquillaje Mirad que cosa Más mona Trae Su Su papelito Y todo Ahí veis La tenían En tres Colores de donus Dependiendo del color Pues tenía La parte de dentro Tenía un color A mí me han gustado Me gustaron mucho Estos colores Porque a mí Los colores Así en rosa Y en marrón Y en burdeos Lo que es Todo este tipo Me encanta Y mira El espejito Que cosa Además que te ves Perfectamente bien En este espejito Te ves divina Con lo cual ¿Ves? Va fenomenal Bueno Bonísimo El este Y nos pone Que es Revolution Entonces dice Yo quiero Revolution Es Granberry Es decir Que Trae el 1 El 2 El 3 El 4 El 5 Estos son los colores Que son estos Que vienen aquí Para que sepamos Los colores Que trae Y la cantidad Que tiene ¿Vale? Entonces tiene 5 por 0,5 Y en total 1,65 gramos Por 4,99 Pues creo que estaba Bastante bien Sobre todo Me gustó mucho El estilo de la paletita Me encantó El formato Que trae Me gustó muchísimo Y Y con el espejito Que además Esto es que va Acolchadito ¿Sabéis? Entonces El espejo Va más hacia adelante Es muy difícil Que se rompa Y el papelito Que a ver ¿Dónde lo he dejado yo ahora? Bueno Después lo buscaremos Que lleva aquí Pero bueno El papelito Lo podéis quitar Y ya está Y esto ¿Veis? ¿Veis? Bueno Pues esta es una de las paletitas Que a mí me parecen Que tienen colores Muy muy bonitos Muy bonitos Es que son preciosos Yo quiero que si los veréis Son muy muy bonitos Y me tengo que hacer Tengo que hacer un look con él ¿Vale? Bueno Después compré También en Druni Este limpia lentes Que es antivado También ¿Vale? De 60 mililitros Ahí lo pone A 1,50 Lo vi Y digo Pues me lo tengo que llevar Porque además Es antivado Para las mascarillas Y tiene que ir Pues muy bien Tiene 60 Que es bastante Y por 1,50 Chicas Que luego No solamente me vale Para las gafas Es que Para la lente De la cámara A mí me pasó En Fuangirola Que dice Este sale Es borrosa Y yo es que no sabía Ya ni lo que era Pues chicas Al final Era la lente Porque De estar orilla del mar Se empañaba Y antes de grabar Tenía Que limpiarla Todos los días Antes de grabar La tenía que Echarle Para Con lo que Limpiaba Mis gafas Y lo gasté Por eso Lo he cogido Y compro otro Lo gasté Porque Todo Se acabó O sea Se me acabó De ir Todos los días A la hora de grabar Lo tenía que limpiar Entonces bueno Además es antivado Como para Vamos Yo no lo llevo Por la calle Pero si llevo Las gafas de sol ¿Vale? Y si que Ya sabéis Que todo el vao Pues oye Son antivado Se limpian las gafas Y nos lo podemos poner Las gafas de sol Con la mascarilla En aquellos sitios Que además requiera Que habrá Sitios que no Porque haya poca gente Pero habrá sitios O donde hay gente Que si Yo todavía me la pongo ¿Vale? No lo sé Si hay gente Que se la pone o no Pero a mí Me venía muy bien Y lo he cogido Bueno pues Estas dos cositas Son Lo que me quedaba De Drone Y luego El total Que me han cobrado Por todo Ha sido 69,34 Lo veis 69,34 Esta ha sido De la compra De todo el vídeo anterior Y de la compra Que me quedaba Que la pongo En este vídeo ¿Qué es lo que pasa? Pues que me regalaron Veréis Todas estas Mostras ¿Vale? Me regalaron Dos de Guerlain De Mon Guerlain ¿Vale? Estas dos Que fueran Eran iguales Se conoce que la chica No tenía Esta de Yo quiero De cacharel Yo te quiero Fabuloso Pues yo te amo O yo te quiero O yo no sé qué pone Yo Yo te amo De cacharel Agua de Perfume de cacharel Esta Es la que gusta mucho La de Yes Que sí Y luego me regalaron Esta que viene dentro Que es de Toast Love me Me amo De Toast ¿Vale? Es un agua de perfume Que trae 1,5 O sea que es grandecito Mirad que es bastante grande 1,5 Trae Y estos traen A ver Si os lo digo Nos pone aquí Toda la descripción Que no me voy a poner ahora Porque si no A ver si soy capaz de ver No lo veo Es Madden France Es decir que es de Francia Y esta pequeñita A ver si lo viera Bueno Pues os lo digo en otro Por no entretenerme más ¿Vale? Como me Me han dado Dos iguales Además Pues uno Uno Os lo voy a echar En la cestita ¿Vale? Uno Os lo voy a echar En la cestita De Del Del sorteo Uy madre Lo que pesa la cesta Os lo voy a poner En la cestita ¿Vale? Ahí os lo he hecho Bien Va también ese De momento No pongo ningún regalo más Porque no hemos hecho 30 suscriptores más siquiera Dije que cada 30 suscriptores Pondría un regalito más Del 4 que tengo aquí Pero yo no sé lo que ha pasado esta semana Que me ha pasado lo que nunca ha pasado Que ha habido menos suscriptores que otras veces Con lo cual de momento Pues no puedo poner ningún regalo más Pero vamos Que la muestrecita de Colonia Si os la pongo ¿Vale? Esto ha sido lo de Druni Y con todas las Luego todas estas muestrecitas Ya las oleremos a ver que tal Porque Yo os digo Es que si no No acabo el video ¿Vale? Si empezamos No acabo el video Luego Me fui a Primapris Porque tenía que comprar Como ya sabéis chicas Mi agua de rosas Que es de tratamiento Que es la que lleva el ácido hialurónico Y es de 250 mililitros ¿Vale? Entonces Esta A ver Me he cogido Porque es que quedaban pocas Y esto Pues son por unidades Quiero decir Vamos a ver Lo que tiene Primapris Es que a lo mejor trae 700 unidades 800 Las compran Al por mayor Y ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se acaban Se han acabado No es como Primor O Druni O tal Que puedes pedir Y te traen No Te traen una cantidad determinada Cuando se acaban Se acaban Pero lo que pasa Que estas de momento En el momento Aunque se agoten Lo que han comprado Pues ya Por web Tienen Pues me tendré que hacer Con ellas Por web Pero ya Ya no entrarán Me imagino Los gastos de envío Hasta ahora Pues claro Si te vas a tienda Pues los gastos de envío Pues no los No los tienes que hacer ¿Vale? Me han dicho Que este también Está en consume A 3 euros ¿Eh? Me dijo una suscriptora Pero yo no tengo consume Y donde voy Tampoco había Y no lo he podido Comprobar ¿Vale? Entonces Estos A ver Os dije que Salían a A ver Donde tengo Aquí Este es el de Primapris Este salía A 5,95 El agua de rosas ¿Vale? Agua Active Sensory Que es esta Sí Active Sensory Ahí lo veis A 5,95 Casi 6 euros Pero Tiene 250 Y este Seguramente Lo meta yo En lo que ha traído Mercadona En el que ha traído De agua de rosas Porque el spray Que tiene Me gusta más Luego lo explicaré Detenidamente En otro vídeo ¿Vale? Bueno Pues estas dos Cada una Son casi 6 euros Es decir ¿Vale? A 5,95 Ya os digo Que quien tengáis consume Ponteis mirarlo Porque me dijeron Que era más barato Bueno Otra cosita Que también me cogí Ya os lo dijo Lo avancé En el otro vídeo Ha sido Esta Es el limpiador de brochas ¿Vale? De limpiador de brochas Es que suele ser Carillo Ya os digo Ahora Lo que me ha costado Es así ¿Veis? Que tiba ventosa Por si queréis Ponerlo En algún sitio Para que se quede puesto A la hora de limpiar la brocha Esto ya sabéis Que es para ¿Veis? Se queda ahí Pegado Y pues Mejor a la mesa Si se te puede Para que no se te mueva Porque Yo os dije Que este lo había comprado En Mercadona ¿Vale? Y entonces Esto ya sabéis Como se hace Se moja Se le da el jabón Y aquí es donde Se rasca bien la brocha Y luego se aclara bien Para limpiar Todas las empoletas Esto se lava Igual con agua Y jabón Y es de la marca B Ahí la veis Y me costó A ver La de la B limpiador de brochas A 2,95 Mira Es que es súper barata Porque es que no suelen ser baratas 2,95 Es suficiente para limpiar La brocha La limpia de una en una No nos vamos a limpiar Y a mí me parece Que está bastante bien Por el precio que tiene Ya os digo Porque duele ser caras Y a mí me pareció Muy buena opción Viene en su Tiene su Neceser O su Bolsita Como que le llama Para guardarlo Una vez Que se seque Lo podéis guardar Incluso para llevar De viaje ¿Vale? Creo que es fenomenal Bueno Otra Que se me ha ido la uña La esta Bueno Otra cosita Que compré Y diréis Bueno No tienes colonia Sí, sí Tengo colonia Pero me gustó Pues fue Este Es agua de toalete ¿Vale? Me parece De manzana Que tenía de manzana De coco Dolce manzana Se llama Hoy me siento Dolce manzana De Fruit Company Es el Entonces Esta era la de manzana Eso de toalete Es un agua de colonia Y me encantó El botecito Es de ¿Qué cantidad? Pues se la conté Unos cincuenta Es que mirad Como le ponen esto ahí Pues prácticamente Es que Pues bueno Pues no se ve Es de cuarenta ¿Vale? Es de cuarenta Pero esta Son ideales Para meter en el bolso En llevarlo Porque esta sí Que hay que Ir reponiendo un poquito Vamos a echarnos Y huele manzana No es igual Que la ve de luz Tíos Huele Diferente No es igual Que esta O que la otra Que os enseñé Esta es la de La de caraván La número veinticuatro Es la Igual que la de La de Videluz Delicirus Es la La equivalencia ¿Vale? Ya os lo dije en otro Pero No huele Igual Ni mucho menos Me voy a echar Pero no Huele diferente Totalmente Sí Totalmente diferente Esta es más fresca Huele para mi gusto Mejor Esta es un poquito Más dulce Esta manzanita Es más dulce Sí Esta es más dulce Un poquito más dulce Esta es un poquito más fresca Y esta es un poquito más dulce Pero bueno Que para ponerte Huele muy bien A mi Es que los olores A manzana Y el olor No es cítrica Es más bien Dulce No es muy dulce Porque yo Ya sabéis Que las colonias Muy dulces No puedo con ellas O sea Que muy dulce No es Huele fenomenal Eso sí Y en piel No dura mucho A lo mejor dura Unas dos horas O por ahí Pero vamos Esto es ideal Para meterlo En el bolso Llevarlo Y Y reponerlos Vamos a ver Vale como una de flor de mayo Es de 40 Pero Os va a dar mejor resultado Y esta a mi Me ha salido por The Fruit Company Hoy me siento Dolce y manzana 2,95 2,95 Creo que está muy bien De precio Ya te digo Tenían de todo Tenían De un montón Tenían de coco Tenían De arándanos De coco De fresa De un montón De olores Yo me suelo gustar Las de manzana Porque son un pelín Más fresquitas Porque no me gustan Que sean muy dulces Pero todas Creo que son dulces Ahora Estas dentro De que si es dulce No es muy dulce Porque si no No me la podría poner Y Pues es que me la vi Tan mona Que digo Es que me la tengo que llevar Es que me la tengo que llevar Es que estaba ahí puesta Para mí Para mí Me la tengo que llevar Bueno Chicas Lo último Que no voy a hacer Ya suar de esta Esta os lo voy a hacer En otro vídeo Porque Se va a hacer muy largo Entonces Os lo voy a enseñar Y os voy a decir Que me costó ¿Vale? Cogí la paleta De Nudificación pone Pero bueno De W7 Que trae Estos colorcitos ¿Vale? Y la paleta Es así Me encanta A mí me encanta Como viene Sabéis que W7 Sale bastante bien Y los colores No tienen que ver Nada con los otros Que os enseñé Mira Trae el plastiquito Y trae la marca W7 Arriba Ahí Y aquí Vienen ¿Veis? Que colores tan bonitos Me han encantado Pero me han gustado mucho También de cara Al otoño ¿Por qué? Porque trae Los Los marroncitos Los ocre Y luego Vienen Los prensaditos ¿Veis? Que vienen Del mismo tono Para poner Si queremos Encima De Del color ¿Vale? De los mismos colores Las mismas tonalidades Este con este Por ejemplo En fin Que viene Como acorde Este con este Este Con este Y Podemos darle Ese toquecito De brillo Si queremos Me han parecido Bonísimos Chica Ahí os lo enseño En otros Haré un swatch En el próximo vídeo Compararemos Una paleta Con otra Esta es De W7 Y esta es De Revolution ¿Vale? Esta la he cogido En A ver si lo digo yo Lo he cogido En 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 Prima Pris Y me ha salido Por W7 Paleta A 5,45 Chicas 5,45 Normalmente Suelen ser Paletitas Baratas Sabéis que W7 Son productos Low cost Que están Muy bien De precio Y creo Que es la paleta Me ha encantado Sobre todo De cara Al Otoño A lo mejor No es la última Paleta Que ha salido Pero Pero A mi Me gustan Los tonos Estos tonos Me gustan Muchísimo Para ahora El otoño Me encantan Quizás Este más Para ver Un poquito Más veraniego Estos tonos Quizás Un pelín Más veraniegos Pero estos De cara Al otoño Me han encantado Se puede jugar Se puede jugar Con ellos Muchísimo Se puede hacer Muchísimos Looks Bueno No me entretengo Más En el próximo Vídeo Os voy a hacer Swash De este Para que lo veáis Y lo compararemos Con la otra paleta Y ya os digo Pues este es el vídeo De hoy No me quiero extender Más Porque entonces Ya Para qué Y bueno Chicas Pues deciros Como siempre Chicos Que atentos Al próximo vídeo Que os ponga Porque con ese Vais a tener Que concursar Y Como siempre Si os ha gustado Este tipo de vídeo Darme un like Que Os gusta Este canal Pues Que tienes que hacer Suscribiros Suscribiros Que es súper importante Para que este canal Crezca y crezca Y yo pueda ir enseñando Más cosas Y pueda ir Pues eso No ya poniendo Sino Intercambiando Con vosotros Productos En fin Informaros De lo último Que va saliendo De sin más barato Sin menos En fin Hacer esas comparaciones Que a todos nos gusta Y bueno Pues tener los productos Mejor de precio Dentro de Que es un producto ¿Vale? De buenas marcas Aunque sean locos Entonces Otra cosa Pues compartirme En redes sociales Y tal Para que este canal Pues me lo conozca Más gente Y vayamos subiendo Y bueno Pues sin nada más Que deciros Que os quiero muchísimo Como siempre Que estoy encantada Sí, por supuesto Ya lo sabéis De estar con todas vosotras Os mando Muchísimos besos Es decir Os quiero muchísimo Y que como siempre os digo Hasta pronto